La Sociedad de Activos Especiales SAE se ha pronunciado luego de las denuncias recientes del representante Hernán Cadavid sobre supuestos engaños en la entrega de la hacienda Támesis a 50 familias campesinas del Departamento de Córdoba. Según la SAE, los procesos en esta hacienda avanzan de forma satisfactoria y reconoce que no se pudo entregar titularidad a los campesinos debido a que se trata de un bien en proceso de extinción de dominio, lo cual significa que solo se pueden disponer de este cuando pasen a ser activos extintos. Sin embargo, explican que en el caso de la hacienda Támesis se hizo entrega de derechos de uso para proyectos productivos y no una titulación como tal. Por esta razón, aseguran que no han engañado a la comunidad campesina en ningún momento. Hemos trabajado con diferentes instituciones desde el día 29 de octubre, en el cual el gobierno nacional nos hizo entrega de la hacienda Támesis para el uso de la misma. Hemos venido trabajando en diferentes mesas técnicas con la Alcaldía Municipal, con la ADR, con la SAE, con diferentes instituciones que en el marco de este acuerdo deben garantizar la reforma agraria. La SAE destaca que las organizaciones campesinas fueron enteradas de esta situación en las primeras reuniones realizadas y solo hasta que los predios hayan sido extintos podrán realizar las modificaciones de ley. También subrayan que las familias campesinas han venido trabajando con diversas entidades del orden nacional y territorial en la estructuración de los proyectos productivos con el fin de asegurar su viabilidad técnica, financiera y sostenibilidad en el tiempo. Finalmente, la SAE también menciona que durante el gobierno del presidente Petro se ha logrado entregar en Córdoba por la figura de derechos de uso la hacienda Pontevedra, la cual hoy avanza en el proceso de extinción de dominio. Además, anuncian la entrega de cuatro pedios más bajo esta misma figura en el departamento de Sucre.